Mi bebé falleció sin ser bautizado, ¿qué puedo hacer? Hoy trataremos un asunto muy particular que probablemente resulte doloroso para aquellas personas que han perdido un hijo. Es común que la gente que no tiene demasiado conocimiento de las Escrituras se pregunten qué será de su hijo fallecido, si lo verá nuevamente y si al morir éste va al reencuentro con Dios, o por el contrario su alma será contada entre aquellos que no abrazaron la fe. Si bien la respuesta es evidente y fácilmente deducible, puede que a algunos el vivir en carne propia el sufrimiento de perder un hijo los confunda y se inclinen por considerar los peores escenarios. La edad es importante. Primero debemos tener en cuenta la edad que tenía la persona al momento de perder la vida. En el caso de los bebés, es decir, criaturas con pocos días o meses de vida, es lógico pensar que no se les puede reprochar absolutamente nada porque no tienen capacidad para razonar y por ende no pueden tomar decisiones. Y esto he sustentado una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Pondré algunos ejemplos breves que se me vienen a la mente en este momento. En primera de Pedro capítulo 3, versículo 12, encontramos lo siguiente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Aquí queda claro que Dios se levanta contra aquellos que practican maldad. Entonces, ¿podría Dios levantarse contra un bebé? Dios no hace acepción de personas, o en otras palabras, Dios no emite juicio arbitrario sobre los individuos. Expresado de otra manera, Dios no tiene favoritos y no acepta o descarta personas por antojo, sino que emite juicio tanto por las obras de la gente, como por lo que tienen en su corazón. Incluso no importa si el niño era fruto de una infidelidad, Dios no atentará contra éste. En Ezequiel 18, versículo 4, encontramos este texto. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Sí, todos morimos, pero Dios no se refería a esta muerte, sino a la muerte definitiva, que es conocida como la segunda muerte. Si la criatura de pocos meses no ha cometido faltas, ¿por qué habría de ser condenada? No será condenada, porque entonces Dios estaría emitiendo juicio arbitrario y por lo tanto erróneo, perdiendo Dios su justicia perfecta e incluso misericordiosa, dejando entonces de ser Dios. En ese mismo capítulo, encontramos los versículos 19 y 20, que dicen lo siguiente. ¿Y si dijéreis, por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto nos revela, por ejemplo, que si la criatura fallecida y no bautizada nació de una infidelidad, ésta no es responsable de la falta que cometieron sus padres biológicos, sino que es exenta de todo esto. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, y la heredamos de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Aún así, en Romanos 5.18 leemos que por Cristo podemos ser rescatados de la muerte. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Las Escrituras dicen que somos pecadores, pero el decir que Dios descartará a un bebé es excesivo. Recordemos que en el juicio del gran trono blanco se abren varios libros, y entre ellos el libro de la vida, y que los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El recibir a Cristo y vivir acorde a los mandamientos de Dios hace que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Alguno podría preguntarse, ¿qué pasa con un campesino de 28 años que vivió bajo el gobierno de la dinastía Chang en el año 1324 a.C.? Nunca escuchó de Jesús de Nazaret, pero para eso está el juicio del gran trono blanco, donde se evaluarán sus obras y Dios decidirá su destino. Un bebé no tiene obras por las cuales ser juzgado. En segunda de Samuel, versículo 11, mientras todo el ejército de Israel estaba en guerra contra los amonitas, el rey David, que se había quedado en Jerusalén, deseó a la mujer de uno de sus soldados y se acostó con ella, no importándole que estuviera casada. Esta mujer, llamada Betsabe, quedó embarazada de David y se lo hizo saber, por lo que David ordenó finalmente que colocaran al marido de esta, llamado Urias, en una posición vulnerable en el campo de batalla para que lo mataran. Una vez enterado de que Urias había muerto, David se casó con esta mujer. En el capítulo siguiente, vemos que el accionar de David desagradó profundamente a Dios, quien perdonó su pecado, pero como castigo le dijo que el resto de su vida estaría llena de violencia y también que le quitaría la vida a su hijo recién nacido. David reconoció su error, pero Dios no desistió de que el bebé perdiera la vida. Con todo esto, lo que quiero destacar es que en ningún momento Dios hizo responsable al bebé de la infidelidad de sus padres. El último ejemplo que usaré lo encontramos en Santiago 4, versículo 17, que expresa lo siguiente. El que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, comete pecado. Definitivamente a un bebé no se le puede reprochar nada, ya que no entiende que es lo correcto y que no lo es. Los niños y el reino de Dios En relación a los niños, ya no a los bebés, encontramos al inicio del capítulo 18 del libro de Mateo, que Jesús dice, Si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto quiere decir que los adultos deben aprender a quitarse de encima los defectos propios que aparecen luego de abandonar la niñez, es decir, debemos aprender a lidiar y eliminar defectos como la envidia, codicia, falsedad, hipocresía, violencia, entre otros. En otras palabras, ha dado a entender que los niños pertenecen a Dios. Si Dios busca el arrepentimiento de personas que han cometido una falta tras otra a lo largo de su vida, ¿por qué no habría de pasar por alto alguna que otra falta leve que pueda cometer un niño? Mucha gente, al pasar por situaciones que complican la estabilidad de su vida, se preguntan por qué Dios permite que le sucedan esos problemas. Si viéramos todo desde un panorama más amplio, entenderíamos que toda la tierra está llena de personas que pasan por situaciones muy desafortunadas. No debemos olvidar que este mundo es imperfecto y está repleto de maldad, enfermedades y muerte, lo cual se ha convertido en algo totalmente natural para nuestra condición biológica y nuestra civilización basada en la violencia. Mueren millones de bebés y niños cada año, pero como ya hemos dicho, no debemos considerar el peor escenario para ellos. Recomiendo a los padres que en lugar de preocuparse por el bebé o el niño que ya no está, se preocupen por vivir en justicia para que puedan verlo nuevamente. A ellos nada les será reprochado, pero a los adultos sí, ya que tenemos capacidad de razonar y de tomar nuestras propias decisiones. Tenemos la capacidad de hacer el bien o, por el contrario, optar por actitudes y decisiones poco dignas. Los bebés y niños están junto a Dios, y por lo general la gente cree que aquellos que pertenecen a Dios estarán por siempre en el cielo, algo así como otra dimensión, pero la realidad es que regresaremos a la tierra. Dios ha prometido restaurar los cielos y la tierra, y en el caso de los hombres, que no somos ángeles, habitaremos la tierra, una tierra totalmente restaurada que incluye nuestra resurrección y ya no moriremos ni enfermaremos. Sobre el bautismo. Al inicio del capítulo 3 del libro de Juan, encontramos que un fariseo llamado Nicodemo se acerca durante la noche para hablar con Jesús, en privado. Allí Jesús le dice que nadie puede ver el reino de Dios, si no nace de nuevo, a lo que Nicodemo pregunta cómo podría un hombre nacer de nuevo siendo viejo, entonces Jesús le dice que es necesario nacer de agua y de espíritu. Encontramos la palabra agua muchas veces en la Biblia, y en resumen podríamos decir que el agua es símbolo de vida, purificación y renovación. El bautismo es una ceremonia sencilla en la cual la persona se sumerge en agua y luego sale de ella, interpretándose esto como un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento debe ser voluntario, y el individuo hace esta ceremonia pública con el propósito de reconocer que ha decidido someterse a los preceptos o leyes de Dios, es decir, ha decidido renunciar a su deseo de decidir el bien y el mal según sus propios intereses. Las personas presentes durante el bautismo se convierten en testigos de esta decisión ante Dios. En relación al espíritu, que Jesús también mencionó como necesario para conocer el reino de los cielos, este es recibido al momento en que empezamos a creer en Dios y adaptarnos a sus leyes. El bautismo también implica reconocer a Jesús de Nazaret como el único camino a Dios, además de reconocer su resurrección y la promesa de su regreso a este mundo. Hay quienes creen que el Espíritu Santo se recibe únicamente tras el bautismo, pero en ese caso nadie anterior a Jesús podría haberlo recibido, y cualquiera que conozca las Escrituras sabe que muchas personas en el Antiguo Testamento lo han recibido. El bautismo debe ser realizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en nombre de estos tres? Porque Dios está compuesto de tres esencias, tal como lo revelan los serafines en la visión de Isaías en el capítulo 6 de su libro, pero no voy a dar detalles sobre esto porque ya sería irnos del tema central de este video. En resumen, el bautismo es para personas adultas, aunque también los adolescentes pueden bautizarse. Si tu bebé o niño falleció sin estar bautizado, no te preocupes por él, ya que creer que su lugar no está junto a Dios, sería interpretar a Dios como incapaz de establecer un juicio perfecto. Como dije anteriormente, mueren millones de bebés y niños cada año, y quizás la mayoría de ellos sin ser bautizados, pero eso no significa que Dios descarte dichas creaciones por una cuestión protocolar que sus padres no han llevado a cabo para ellos, como lo es el bautismo. Algunas personas creen que es necesario rezar por el alma de los muertos porque así se lo han dicho en su iglesia, y que los muertos están en un lugar llamado purgatorio, pero nada de esto tiene ningún fundamento bíblico. Ese tema lo dejaré para otro video. Por último, te recomiendo que vivas según el estilo de vida que planteó el Cristo, es decir, que vivas en justicia y misericordia, no siendo indiferente al sufrimiento y la desgracia ajena. Y deja de preocuparte por tu hijo, a él nada se le reprochará. Un detalle más antes de cerrar. Previo a la muerte del Mesías, el Seol estaba dividido en dos partes, de un lado estaban las almas que finalmente serán condenadas por Dios, aquellas que optaron por una vida muy alejada de la justicia, y por otro lado estaba lo que se conocía como el seno de Abraham, en donde permanecían las almas que hallaron gracia a los ojos de Dios. Tras morir el Mesías, es decir, tras su ingreso al Seol, redimió de sus pecados, y de la muerte a aquellos que estaban en el seno de Abraham, y los llevó consigo al cielo cuando ascendió. Antes, los bebés y niños estuvieron en el seno de Abraham, pero ahora van directamente a la presencia de Dios. El seno de Abraham ya no existe. Sígueme en mis redes sociales para elegir los temas de los próximos videos. Ingresa al sitio web para encontrar el texto que has visto en esta grabación y para tocar los enlaces a los versículos citados.